Aquí está el nuevo video, este va a ser para el tema Mo006 de esta colección de temas y pues bueno esta vez vamos a hablar sobre este, se los voy a presentar, bueno vamos a ir ahorita a verificar que no lo tengamos instalado, aquí ya tengo los dos por default y ya saben el proceso para instalar, primero necesitamos descargar el tema, el link del tema está aquí abajito en la descripción del video o igual te dejo el link de la página en donde estoy subiendo todos los temas y podrás descargarlos todos juntos o uno por uno, bien para esto vamos a ir a abrir esta aplicación MewItem Editor que tú la puedes encontrar en la Play Store, vamos a abrirlo, vamos a ir en donde dice buscar, vamos a ir a descargar que en este caso siempre se va a estar yendo a esta carpeta por default, al menos que tú lo hayas guardado en otro lado, seleccionamos, le damos ok, vamos a darle en Start para que nos esté procesando el tema, nos va a salir una pequeña publicidad que lo vamos a omitir, vamos a siguiente, aquí en siguiente vamos a darle en Finish, esperamos unos momentitos para que nos lo esté procesando y listo, aquí nos dice que el tema ya ha sido instalado, es que ya ha sido guardado, tú quieres instalarlo, le vamos a dar que ok, siempre vamos a darle ok para que se instale, cerramos la publicidad y regresamos a nuestro Home, vamos a ir ahora a aplicaciones y vamos a buscar la de temas y aquí vamos a encontrar MOS 006, bien, que vamos a hacer aquí, vamos a aplicar el tema, esperamos unos segundos a que el tema esté terminado y listo, aquí ya tenemos lo que es el tema aplicado, ese tema es bastante, como verán, un poquito muy cambiado en cuestiones de iconos, son iconos muy 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 bien desarrollados, es muy similares los iconos a los del MOS 005, aquí tenemos una leyenda que cuando oprimimos dos veces, podemos tener este, aquí están dos veces, podemos tener cambio de fondos de pantalla, tocamos dos veces, nos los cambia, como verán son imágenes muy bonitas que pues combinan con todos los iconos que tenemos abajo, combinan muy bien, voy a poner uno, cual me gusta, creo que este, este me gustó, tú simplemente le vas a tocar dos veces y van a poder estar rotando las imágenes de fondo, es bastante bonito, en la parte superior vamos a encontrar este reloj, este, se puede decir que esta imagen, este diseño del reloj, muy pequeño, pero nos da la información necesaria, nos da la hora 1326, nos los da en cuestiones de 24 horas, yo lo tengo a 12 horas, pero así me lo convierte a 24 horas, y tenemos lo que es el clima, el clima nos los tiene representativo de esta vez, con sol y un poco de nubes, estamos a 21 grados, y pues bueno, como podemos ver, son los iconos, están muy bien desarrollados, pueden ver que los iconos principalmente son los de sistema, los de nubes, los base, los que están teniendo este tipo de cambio, voy a abrir esta carpeta que es semi-translucida, y tenemos una distribución de 3x4, 3 iconos a la horizontal, por 4 a la vertical, y podemos ver que están muy bien diseñados, cabe resaltar que aquí los iconos de aplicaciones, no surten efectos, solamente son los iconos de MIUI, los que están teniendo este tipo de cambios, bien, esta es la parte del home, la parte principal, es bastante bonita, muy bien, tenemos la función de rotar fondos de pantalla, ahora vamos a lo que sigue, vamos a deslizar hacia abajo, y vamos a encontrar esta barra de notificaciones, que viene en la parte de arriba, con una imagen prediseñada del clima, en cuestión, ahorita sinceramente no he probado, como se ve en días de lluvia, como se ve en días soleados, en algunos temas llega a cambiar esta imagen de arriba, en este no sé, porque todos los días han estado nublados, así que no he podido testear esta parte, y pues podemos desplazar otra vez hacia abajo, y tenemos la distribución de los accesos directos, igualmente de 4x3 esta vez, es la distribución estándar, son 11 accesos directos, y el número 12 es el de ordenar, bien, este es como se puede ver, vamos a entrar a lo que es el multitarea, en multitarea vamos a encontrar esta imagen de fondo, es una imagen de fondo, parte de uno de los fondos de pantallas que ya se estuvo manejando, realmente esta imagen de fondo no se ve muy bonita, se ve un poco, no sé, como que no combina esta imagen, inclusive se ve un poco pixeleada la imagen, se puede ver en la parte de arriba, pero no podemos quejarnos mucho, es un tema muy bonito, muy bien hecho, muy bien desarrollado, y pues podemos ver lo que es en los iconos de wifi, y de red, y de batería, no surtieron cambios, no surtieron efectos en este tema, bien, vamos a proseguir a lo que es en llamadas, en llamadas vamos a tener esta visualización, tenemos una imagen detrás de los números, no están, esta vez no están divididos los números, podemos ver que están totalmente parejos, y no hay algún tipo de rejilla que puedas separar uno por uno, es parte del tema, no se preocupen, podemos disfrutar muy bien los números, se llegan a distinguir, y pues no hay gran complicación, bien, vamos a ir a la zona de contactos, aquí en contactos no los visualiza de esta manera, no hay cambios, no hay imagen de fondo, es un fondo blanco con letras en negro, muy bien hecho, lo que sí podemos ver es que en la parte de arriba ha cambiado a parte de la imagen, son parte del fondo, y pues vamos a proceder a visualizar contactos, tengo aquí este contacto, y podemos ver que en el fondo, en imagen de contacto no surte efecto, es el fondo original de MIUI, no hay cambios, no surgieron diferencias en cuestión de contactos, no hay, no hay digamos que novedad, y pues vamos a ir ahora a lo que es mensajes, aquí en mensajes igualmente podemos ver que hay una influencia hacia el azul, en la parte superior vamos a encontrar una ciudad, creo que es este, ay, se me fue el nombre de esa ciudad, creo que este es el Califa, o bueno, es una de esas ciudades, está totalmente orientado hacia el azul, tenemos en la parte superior un azul cielo con un azul azul un poco más fuerte, y en lo que es cuestión de textos en enviados y recibidos, en cuestiones de enviados, es un morado, llega a ser casi azul, azul marino, pero yo lo veo ciertamente entre morado y azul, y los mensajes recibidos son en color blanco, el fondo es un color un poco blanco, blanco oscuro, y en lo que es el texto, pues el que envía es el texto blanco, el quien recibe es texto negro, lo tocamos dos veces, y tenemos esta visualización de texto, que es un fondo blanco con letra negra, bastante bueno para estos días de mucho sol, los links se pueden visualizar en color azul, no hay grandes cambios, en agregar información, a nuestros mensajes podemos ver que es un fondo blanco, con iconos muy bien marcados, de hecho son los iconos oficiales de MIUI, no hay cambios en esta circunstancia, bien, ahora vamos a otra de las partes, que son ajustes, en ajustes hasta la parte de arriba, vemos que hay otro cambio, surgieron, bueno más bien dicho, se colocaron las imágenes de MIUI, en cuestión de los del clima, no hay, bueno aquí debe de ser transparente, pero esta vez cambiaron las imágenes, no hay muchos cambios, no hay grandes diferencias, podemos ver que no surgen cambios, en lo que es esta información, bien, ahora vamos a una de las partes, que normalmente estamos más metidos a ocupar, permítanme, voy a bloquear pantalla, y encender pantalla, y aquí tenemos, esta es la pantalla de, de bloqueo, igualmente en la parte izquierda, podemos cambiar la imagen, y en la parte derecha, podemos retroceder o avanzar, una imagen atrás o adelante, no hay grandes circunstancias, tenemos un texto, que cada vez que nosotros oprimimos, se va a volver a remarcar, puede ver como está tildeando, y pues hasta abajo, tenemos cuatro accesos directos, el primer acceso directo, es clima, aquí como podremos ver, nos va a dar una, se puede decir que una, una vista, ay, perfecto, deslice, se desbloquea deslizando, hacia cualquier lado, vamos a clima, y podemos ver, que es un, una visualización, muy china, de, del clima, no, no hay, aunque sea en chino, nosotros podemos entender, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y nos tiene, el pronóstico del clima, está aquí prácticamente, muy, muy parejo, el segundo, va a ser el calendario, en el calendario, tenemos, que va, rotando, esta imagen, ya desbloqueé, lo lamento, tenemos, un cambio de imagen, y podemos ver, el calendario, de forma, mensual, siguiente, es música, aquí, si ya tenemos, una presentación, muy bien hecha, muy bien bonita, tenemos, una imagen de fondo, es un verde, con un árbol, y además, la imagen, de nuestra canción, que estamos escuchando, esta imagen, va a estar cambiando, cada vez que nosotros, cambiamos canción, no es una imagen estática, y por último, tenemos, accesos directos, nosotros podemos, aquí poner, accesos directos, a que aplicaciones, podemos ir, de una forma, más directa, bien, tenemos aquí temas, no sé qué sea el otro, cámara, y llamada, para salirnos de esto, simplemente, es volver a tocar, y ya se podrá desactivar, para cambiar, este texto, es muy fácil, simplemente, en la parte superior derecha, vamos a encontrar, un engranaje, y lo vas a tocar, y te va a desbloquear, el teléfono, para irte a la configuración, del tema, en este caso, yo estoy en el espacio 2, no me va a dar, esas funciones, solamente está en el espacio 1, para desbloquear, vamos a deslizar, hacia cualquier parte, y podremos tener acceso, a nuestro teléfono, bien, pues este es el tema, de MIUI, MOS 006, si te gustó, pues ojalá me des una, un like, a este, aquí en el video, si te interesó, pues aquí abajito, en la descripción, te voy a dejar el link, de donde lo puedes descargar, y el link de la página, donde estoy subiendo, todos los temas, y pues bueno, que más te puedo decir, gracias por ver este video, si te gustó, igualmente puedes comentar, algún tema, que te pueda interesar, y ya dejo este video, hasta aquí, gracias por ver, y ahí estamos, hasta la próxima.